bueno buenas como están bueno una alegría estar nuevamente encontrándonos en otro taller hoy quería traer una receta que ya hicimos parte en un instante mostramos cómo hacer la masa pero no el relleno esta receta es una receta que no contiene gluten no contiene lácteo si tiene huevo pero o sea no es vegana pero no contiene azúcar es una receta que está pensada para mi mamá que tuvo cáncer de mamá y que no puede consumir azúcares no puede consumir harinas no puede consumir aceites convencionales solamente aceite de coco aceite de oliva todo súper natural así que bueno ojalá les guste esta receta y bueno esto es súper simple lo que vamos a hacer es una crema pastelera sin leche la vamos a hacer con leche de coco si ustedes si quieren la pueden hacer con leche vamos a romper cuatro yemas en un bowl esto es súper fácil no lo pueden creer una vez que rompemos las cuatro yemas en el bowl vamos a agregar stevia al gusto si después vamos a perdón nosotros usamos la stevia jugual siempre me preguntan y les recomiendo esta porque no tiene gusto a metálico si es un producto que tiene 0% aspartamo 0% ciclamato y 0% sacarina si es súper natural y la verdad tiene un sabor espectacular así que les recomendamos esta marca la cual si bien vamos a poner esencia de vainilla un poquito recuerden que si usan todos productos sin gluten que la esencia de vainilla también tenga estrictamente el sello de gluten sin gluten si bien ahora que vamos a hacer vamos a agregar 45 gramos de maicena a esto si ustedes conocen otra forma de espesar que no sean la maicena coméntenme en el chat en el grupo o en los comentarios están viendo el vídeo en el canal de youtube es que me he dicho así nosotros podemos también usar alguna otra alternativa a lo que es este espesar con maicena porque bueno la maicena viene bastante también mucha porquería mucho agroquímico nos dijeron que no es lo más natural que hay pero bueno es la alternativa que hoy conocemos para espesar un poquito así que nosotros ahora lo usamos pero si ustedes conocen una alternativa nos avisa bien y después lo que vamos a hacer es vamos a agregar medio litro de leche de coco nosotros usamos leche de coco en polvo y lo calentamos con agua bien caliente para que se derrite se integra bien vamos integrando a poquito lo vamos mezclando hasta que queda líquida lo terminamos de integrar con agua fría o agua al tiempo agua templada para poder este que quede una temperatura tibia que no quede caliente sí porque si no va a cuajar las yemas y ahí sonamos así que lo vamos integrando muy de a poquito ponemos ahí un poquito no no bien vamos a usar ahora la bebé la s de 18 centímetros nosotros tenemos en color agua si vamos a ponerla a calentar y enseguida vamos a revolver bien esto de aquí sí y se lo vamos a tirar dentro al igual que la salsa blanca nosotros lo que es la crema pastelera como trabajamos con el cuajado digamos con el espes de la maicena lo vamos a revolver todo el tiempo hasta que caliente bien bueno fíjense ahí ya empezó de a poquito a espesar ya cuando empieza a alargar humito porque ya está por espesar y mira tuki mira de golpe de golpe miras se dieron cuenta voy a apagar bueno vamos a hacer la masa la base de la tarta vamos a seguir muy con el coco esta receta así vamos a usar a 200 gramos de coco rallado si quieren y pueden comer gluten pueden mezclarlo con avena o si tienen avena sin gluten pueden mezclarlo con avena queda genial también nosotros vamos a usar enteramente el que es solamente de coco si pero le pueden poner si quieren también avena vamos a integrar dos huevos vamos a ponerle también stevia al gusto recuerden que estamos haciéndolo sin azúcar así que por eso no le gusta o quieren usar algún otro dulcorante como silito no es ningún problema vamos a utilizar también esencia de vainilla un poquito perfecto esto es tan simple todo esto bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar la flip por supuesto que es la protagonista de este taller de este vídeo vamos a abrir la flip les recuerdo que todas las recetas de nuestro taller están en este momento siendo compartidas por el grupo de whatsapp pero ustedes también las pueden encontrar en nuestro canal de youtube así que sígannos en el canal de youtube que en este momento debemos estar compartiendo el link para que se suscriban un comentario lindo que les guste y pueden también compartirlo para que más gente nos conozca si lo que hice aquí fue poner aceite de coco si recuerden que nosotros utilizamos el aceite de coco pura y exclusivamente para lubricar la pieza y cuidar el antiadherente si esta es la manera para que la flip o cualquier pieza de ese ente dure toda la vida en el sobra y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner toda la mezcla y apiñarlo así para ir haciendo la base de la tapa de la tarta así la base de la tarta en realidad sería el primero lo desparamos y lo desparamos mientras no está piñado y ahí ya cuando tengo cubierto toda la superficie empiezo a piñar bueno perfecto esto ya está como se fijan cuide que no quede coco en ninguno de los bordes de la flip si estoy tratando de que no quede poco en el cierre así cuando lo cierro no se me mancha ni se me quema y de todas maneras pues lo limpiamos en caliente con el trapito como hacemos siempre pero para evitar este que se pegue ahora lo que vamos a hacer es vamos a cerrarlo y ahí vamos a encender la hornalla y la vamos a poner a fuego corona y vamos a poner el reloj porque como siempre si no nos vamos a olvidar y vamos a poner ahí vamos a poner 15 mejor 15 y lo vemos y vemos cómo está y cuánto le falta dale bueno esto ya está alargando olorcito vamos a ver cómo está es normal que primero largue este vapor está buenísimo casi cega que suceda que largue primero ese vapor yo voy a recolectar un poquito toda esa humedad con un papelito de cocina ahora voy a asegurarme de juntar lo que quedó acá en la hornalla porque no quiero que se me pegue en la base si re obsesivo pero para cuidarla de manchas hay que cuidar que no se le peguen cosas si esto ya está más durito cocido si ahora lo que voy a hacer es que le saqué todo este vapor se va a empezar a poner crocante si ahí está perfecto ahora lo que voy a hacer es cerrarlo y vamos a esperar 10 minutitos más bueno perfecto ya cuando notamos que los bordecitos empiezan a oscurecerse es porque ya está listo vamos a apagarlo y lo vamos a sacar del fuego si lo vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a esperar que esto se enfríe un poquito así abierto y lo vamos a desmoldar en cuanto esté un poquito más fresquito si bueno ahora que ya se enfrió un poquito ya si ven se separan automáticamente los bordes de la tapa de la tarta se separan solos de la flip si y ahí automáticamente lo podemos levantar si perfecto miren vamos a hacer lo siguiente para que puedan ver como queda el otro lado ven como quedó doradito si hay que estar atento porque si no se empieza a quemar ok pero queda perfectamente doradito de los dos lados así que genial bien tenemos ya entonces la tapa de la tarta la cual vamos a sacar y vamos a pasar a rellenar con la crema pastelera si tenemos nosotros la crema pastelera si que ya se enfrió y le estuvimos dando una batida nuevamente para integrarla de vuelta y hacerla cremosa si y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a volcarla bien tenemos por un lado moras y por el otro lado arándanos congelados vamos a decorar toda la parte de arriba con frutos rojos congelados si bien finalmente lo que yo les recomiendo es un poquito de leche de coco en polvo por arriba porque la leche de coco en polvo cuando empiece a alargar los jugos los arándanos y las moras va a hacer que se vea de color violeta y color más rosa si acá quedó nuestra tarta súper fresca súper rica sin azúcar sin leche solamente tiene cuatro yemas de huevo toda la masa y la parte de la crema pastelera está hecha con leche de coco y coco así que miren qué bien que queda queda buenísimo se hacen la flip en dos patadas se puede congelar y comer si quieren con una bolsita de helado arriba este pueden hacer las recetas de helado que van a encontrar en nuestro instagram así que bueno ojalá les haya gustado y cualquier consulta nos preguntan por el grupo de whatsapp o en las en los comentarios del canal de youtube hasta la próxima chau